El miércoles pasado el gobierno presentó a las cámaras del sector empresarial agrupadas en el COSEP una propuesta de siete puntos para reformar la seguridad social y conseguir su viabilidad económica a mediano plazo. Ismael López nos cuenta en qué consiste la propuesta oficial y cuáles son las reacciones que ha generado entre sindicalistas, pensionados, expertos en seguridad social y economistas independientes quienes se preguntan si este proyecto es solamente un parche o acaso puede brindar una solución integral al problema de la seguridad social. El asesor económico de la presidencia, Bayardo Arce, presentó a la cúpula del Consejo Superior de la Empresa Privada siete medidas que de aprobarse le darían un respiro económico a la seguridad social por los próximos 23 años. Estamos planteándonos también que el sector patronal incremente su contribución en un 3% de forma que lo haga 1% anual, uno en el 14, uno en el 15, uno en el 16. Con todas esas medidas nosotros pensamos que el INSS puede proyectar su vida sostenible al menos al año 2036. Eso significa generación y media. Ya vendrán los que nazcan hoy y que entonces tengan 22 años con nuevas experiencias, con nuevas sabidurías a aportar otros períodos. Nosotros hemos decidido que vamos a tomarnos 30 días a partir de esta fecha para reaccionar. El gobierno también promete pagar en 50 años una deuda de casi 600 millones de dólares que el Estado tiene con el INSS. El gobierno está, como ya lo dijimos, asumiendo la formalización y el pago de la deuda que se le presentó precisamente desglosada aquí a los empresarios. La deuda es de 580 millones, de los cuales en 1979 estaban acumulados 378 millones de dólares de deuda Somoza. Son los que se llevó Somoza. Son préstamos de cotización que le correspondía al Estado pagar y no ha pagado, de dinero que ha prestado de esa manera, de muchos bonos que el Seguro Social compró, de la cuestión de las minas que pagó más de 14 millones de dólares, de tal manera eso vino acumulando esa deuda. Pagarlas en 20, 25 años es un tiempo prudencial, pagarla en el 2% pues es un paso importante, pero realmente sería 50 años esa, entonces consideramos que es un plazo demasiado largo. En los siete puntos el gobierno incluye la creación de un sistema de ahorro paralelo al INSS que serviría como complemento de la pensión. El gobierno se plantea que el número de nuevos cotizantes crezca a un ritmo de 8% anual. Actualmente solo el 20% de la población en edad de trabajar cotiza. También pretenden aumentar el techo de las cotizaciones. El sueldo que más paga seguridad social es 37.500 Córdobas. O sea, yo puedo ganar como en efecto los hay, ahí se dieron las estadísticas, hay gente que aquí gana más de 100.000 Córdobas al mes. Hay gente que gana y declara en el INSS, gana un millón de Córdobas al mes. Pero su cuota del INSS la paga por 37.500. Pero los principales afectados serán quienes ya reciben una pensión o aquellos que se jubilen en los próximos 23 años. Como aporte que consideramos tienen que hacer los trabajadores, estamos planteando que dejemos de estar moviendo las pensiones en función de los ajustes de salario mínimo y que se haga en función de los ajustes del salario promedio nacional. Porque el salario mínimo ha estado ajustando como el 13 por ciento por el salario promedio. No, el salario promedio es menor. Es decir, de tal manera que hasta nos crea en algunos casos un cuello botella. Las pensiones hay que reajustarlas de acuerdo al alto costo de la vida. Si se hace en base al promedio salarial sería un impacto muy fuerte de presente y de futuro para los pensionados. El promedio salarial crece a un ritmo de 6 por ciento anual. Los pensionados reciben un ajuste cada seis meses, cuando se incrementa el salario mínimo del sector industrial. Actualmente es de 3.400 Córdobas. Las pensiones ya no se van a ajustar conforme al salario mínimo, sino al salario promedio. Es decir, el ajuste de las pensiones va a ir siendo menor. Van a recibir menos. Para ajustar las pensiones con el salario real y no con el mínimo, como se hace actualmente, ¿no mermaría el poder adquisitivo los ingresos de los asegurados, de los pensionados? Ese es el análisis que nos toca hacer. Ese es el análisis. O sea, no queremos dar una respuesta per se. Queremos hacer un estudio. ¿Qué significa eso? Cuando me hablas del promedio salarial es una cosa. Cuando me hablas del promedio del salario mínimo es otra cosa. El planteamiento que ha hecho el INSS es que no está en capacidad de poder seguir asumiendo estos niveles de incremento en las pensiones. Recordemos que Nicaragua ha venido creciendo en los últimos seis años el salario mínimo 135%. Esto ha provocado que los niveles de pensión, que la presión que ha tenido el INSS debido a estos incrementos no está siendo en este momento ya más sostenible. Según datos de la Seguridad Social, nueve de cada diez de los 110 mil pensionados reciben el pago mínimo. Es decir, casi 100 mil nicaragüenses mermarían sus ingresos. Deben ser datos de la base de datos del INSS. El economista Adolfo Acevedo valora los pro y los contras de la propuesta oficial. La medida fundamental ahí es el aumento de la tasa de cotización. Las demás en gran parte son simbólicas. Si vos las comparas con las medidas que se estaban planteando antes, son medidas relativamente menores. Entonces eso le permitiría al INSS, digamos, asegurar el equilibrio financiero por los próximos 24 años. El problema verdaderamente grave es después cuando el proceso de envejecimiento de la población va a comenzar a adquirir velocidad de crucero. Este paso es importante y lo debemos ver de manera positiva como una salida para que el INSS no colapse. El gobierno argumenta que no se necesita una reforma a la ley para darle respiro al INSS. Esto significaría que el INSS con estas medidas se estaría cubriendo hasta el año 2036. Esto es si no sucede nada extraordinario en la economía. Esto es si se mantienen los niveles de crecimiento, de generación, de empleo formal a un ritmo de 8% cada año y un ritmo de 7% de nuevos pensionados año con año. A mí lo que me preocupa es que ni siquiera se quiere discutir el esfuerzo que hay que hacer, ni siquiera se quiere discutir la magnitud del desafío que tenemos enfrente, sino que se prefiere agarrar la fase fácil y sencillamente decir, allá le dejamos el clavo a los que vengan 24 años después. Eso me parece una total irresponsabilidad. El gobierno no incluyó en su propuesta temas cruciales para el ordenamiento de la seguridad social. Por ejemplo, las inversiones del INSS y los gastos administrativos. La institución requiere pasar de un 11% a un 6% en el afán de que esos 1.300, 1.400 millones que se gasten anual, lleguemos a la cantidad no mayor de 600 millones. El otro aspecto y fundamental son las inversiones. Fortalecer jurídicamente cómo se debe invertir, dónde se debe invertir, qué criterios se invierten, es fundamental para que los intereses que puedan generar esas inversiones sean potentes, tan potentes que puedan superar la tasa de cotización. Las autoridades del INSS tampoco han informado sobre todos los recursos de la institución. Se hace necesario que la reserva técnica del INSS se indique en tres aspectos. De esos 15.000 millones de Córdobas que se tienen, cuánto corresponden a reserva técnica de pensiones de invalidez, vejez y muerte. Cuánto corresponde a capitales constitutivos de los riesgos profesionales. Y cuánto corresponde al seguro de víctimas de guerra. El director del INSS, Roberto López, participó en la reunión con los empresarios, pero no quiso responder a nuestras preguntas. El seguro social tiene efectivo actualmente por los 15.000 millones de Córdobas y gasta casi 7.000 millones de Córdobas al año en pensiones, empresas médicas previsionales y subsidios. Los ingresos y los egresos ahorita andan un poco equilibrados, efectivamente, ¿verdad? Por lo esto de la pensión reducida, podríamos decir que si recibe 100 Córdobas, casi 100 Córdobas se están gastando. Efectivamente, ahorita hay una fatiga financiera del seguro social porque indudablemente impactó económicamente el pago de las pensiones reducidas. Dentro de 30 días se conocerá la respuesta oficial de los empresarios agrupados en el COSEP ante esta propuesta gubernamental. Pero lo fundamental aquí es si un asunto tan trascendental como el seguro social, que afecta a toda la población, será discutido a puertas cerradas entre el gobierno y el COSEP, como ocurrió el año pasado con la reforma tributaria, o si esta vez se hará escuchar el reclamo de quienes demandan un debate y una consulta nacional rectoreada por la Asamblea Nacional. Vamos a una pausa y regresamos con el auge de la chía, una pequeña semilla que se ha convertido en una bendición para los pequeños productores del país.